Tranquila, Bajara. Lo haré simple. Escucha, Gumus. Tienes mucho talento creativo y práctico, pero entiendo que todo lo que haces es instintivo. Tu trabajo no ha pasado por un estudio sistemático. Yo prefiero que tú aportes con tu creatividad en el área de nuevos diseños. Pero vas a tener que trabajar muy duro. Tendrás que aprender cosas desde el principio como si no supieras nada. Y tendrás que olvidar cosas que creías saber y que están mal. Créeme, es algo bastante difícil. Serás una aprendiz y tendrás que aceptarme como tu nuevo maestro. Emir, no asustes a Gumus, por favor. Quiero claridad desde el comienzo. Tal vez Bajara ya te dijo que no es algo fácil trabajar conmigo. Espero que te esfuerces y hagas un buen trabajo, porque yo no hago excepciones por nadie. Así que piénsalo bien antes de tomar una decisión y así no tendremos problemas más adelante. Espero que mi sinceridad no te asuste. ¿Y bien, qué dices? ¿Aún crees que es una buena idea trabajar aquí? ¡Aquí está la buena idea! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.